Muy buenos días, vengan ustedes amables auditorios, a todos los que se conectan, de alguna manera pues llevan la secuencia de los mensajes que transmitimos a través del suroeste de Guanajuato. Un saludo a un licenciado camarillo y hoy traemos un tema de reflexión acerca de la familia de los hijos. ¿Tiene el hijo el derecho de escoger de ser hombre o mujer? Si nace hombre tiene el derecho de hacerse mujer o si nace mujer el niño tiene el derecho a hacerse hombre. Por supuesto que no, por supuesto que no. La misma genética por sí sola nos enseña de que si es hombre, es hombre. Si es mujer, es mujer. No se pueden cambiar los términos. Esas decisiones vienen de parte de Dios. Es el que le plació nacer en esa situación. Lo que sucede es que de repente con tanta controversia en las iglesias y tantas laceraciones que ha habido a través del tiempo, ha habido mucha confusión. Pero enfoquémonos en la palabra. Dice en la palabra que los últimos tiempos serán como los días de Noel, el cual el Perú de la Justicia hablaba la palabra de Dios, pero nadie le creía. Decía que se arrepintieran, pero no le creían. Y será como los tiempos en los cuales se casaban, se negociaban, se daban en casamiento, se volvían a casar y eran hombres con hombres, mujeres con mujeres y una situación agarrante que hasta con los animales tenían sexo y era una cosa por la cual fue destruida. Y estamos viendo los tiempos apocalípticos. Estamos viviendo ahora, estamos viendo las alteraciones en cuestión de la genética y las cosas que la gente ha provocado, el gobierno autorice esas leyes. Ahora ya se pueden casar hombre con hombre o mujer con mujer y pueden formar una familia. Entonces, tengamos cuidado con nuestros hijos y les tengamos los derechos porque prácticamente lo que están haciendo es que en las escuelas y el gobierno van a determinar a sus hijos que desde la infancia tengan el derecho de escoger su sexualidad. Volvamos al buen camino. Preguntemos por las celdas antiguas y la antigua manera de vivir en Dios. Por otras situaciones cada vez están más difíciles. Bendiciones, agarrémonos del Señor y Dios bendiga sus hogares.